Oh, y yo no estoy en la mesa de mí, ¿sí? ¡Ay, no te lo he hecho en la noche! ¡Y! ¡Oh, oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Sin perdura, sin perdura, sin amor, con el grito enroquecido de un amor enloquecido, me dolió. Sin perdura, 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 sin perdura Ya no se ha acabado para no ponernos tan mejor de malas días de mi vida Solo será la voz que me haga recordar en el instante que no se encherrá Ya no es mal Y recuerdos mi esposo que me vuelve de este lejos tu tristeza y mi maldad Ya no es mal Mi ausencia cruce al alma que me puso tu amor y la pata y no hizo nada Corazón, una luz al verón, su cielo se los puso Y una nube se la vende de repente me perdió Fue una nube sin sentido, sin violencia, sin olvido, sin perdón Y se verá la luz del sol, una canción feliz Esta una navidad, su đenena, suài di式a Y una una ángel y la pata y no hizo nada Y una nube se lo subió Y una monta de malas san rebornas Y una nube se levanta Y uno vuelve de este lejos tu tristeza y mi hermanos Y yo, solo será la voz que me haga recordar, que en mi instancia te lo dejes de orar.